¡Hola a todos! Soy profesora del Instituto Confucio Santo Tomás. Les quiero enviar un gran saludo a todos los santiaguinos e invitarlos a aprender chino mandarin con nuestros nuevos cursos e-learning. Tendremos gracias en vivo y diverso material multimedia totalmente nuevo para acompañar el proceso de aprendizaje. Recuerden que la inscripción se realiza a través de nuestra página web confucioust.cl ¡Los esperamos! ¡Zaijian! ¡Adiós!